La Comisión de Hacienda y Presupuestos La Comisión de Hacienda y Presupuestos La intención del día de hoy es tener la posibilidad para platicar sobre el presupuesto de egresos Por eso es que a diferencia de la ocasión anterior No solamente nos acompaña el Secretario de Hacienda Pública Nos acompañan también distintos miembros del Gabinete del Gobierno del Estado Decirles que no está presente el día de hoy el Jefe de Gabinete Hugo Luna, ustedes saben que con este asunto de que el reloj parlamentario En la Cámara de Diputados Federal cambió un poquito y no han aprobado el presupuesto federal El día de hoy se le convocó al Gobierno del Estado a una reunión con la Unidad de Inversión De la Secretaría de Hacienda Pública Federal Está por allá revisando estos temas Es por eso que no está presente el día de hoy aquí Pero le damos la bienvenida a todos los demás integrantes del Gabinete del Gobierno del Estado Inicio dándole la bienvenida al Secretario de Hacienda Pública, a Juan Partida Reiterándole nuevamente el agradecimiento por su disposición para este diálogo que hemos venido sosteniendo desde hace algunas semanas Para platicar del presupuesto Agradecemos a los cuatro coordinadoras y coordinadores del Gabinete Estatal A las secretarias y a los secretarios también del Gobierno Estatal que están aquí presentes La intención, como les decía, es poder platicar sobre el presupuesto Con un formato, vamos a decir, muy ligero Bueno, también aprovecho para darle la bienvenida a David Gómez Álvarez Recientemente estrenado como integrante del Comité de Participación Social Y muy interesado en estos temas del presupuesto para el próximo año Muchas gracias también por estar aquí presente El formato es muy ligero, miren Se trata de tener la posibilidad de que todas las diputadas y los diputados Conozcamos a profundidad el presupuesto para el próximo año La dinámica que vamos a tener es que por parte del Ejecutivo El Secretario de Hacienda Pública nos hará una presentación Posterior a eso, los distintos coordinadores o secretarias o secretarios En función de cómo vengan organizados nos harán la presentación Terminando la presentación por parte del Ejecutivo De las áreas del Ejecutivo La intención es que podamos preguntar todo lo que consideremos conveniente Las diputadas y los diputados No traemos un formato rígido de decir que cada grupo parlamentario Tiene la posibilidad de tomar la palabra por ciertos minutos En tantas ocasiones Porque la intención es que nadie se quede sin la posibilidad de manifestar Lo que quiera manifestar Sin preguntar, sin intentar aclarar las cosas que quiera poner sobre la mesa Solamente lo que pediríamos es la brevedad de la circunstancia Preguntas concretas, directas Tener la posibilidad de hacer un diálogo muy claro Y siempre en la lógica del respeto que obliga a una dinámica de esta naturaleza El Ejecutivo, porque así lo hemos platicado Tienen toda la disposición de aclarar todos los temas que tengan que aclarar No es novedad mucho de lo que veremos Porque este ejercicio de conocer la propuesta de iniciativa del presupuesto Ya lo hemos hecho de manera informal con los distintos grupos parlamentarios Pero de alguna manera, vamos a decirlo superficial Porque lo conocimos antes de que se presentara la iniciativa aquí ante el Congreso Pero con esos elementos que ya teníamos Y con la presentación que hoy se nos haga Pues seguramente nos podrán nacer dudas Sin más, les reitero la bienvenida Y secretario, pues te pasamos el uso de la palabra para iniciar Muchas gracias diputado Muchas gracias a la diputada Mariana Presidenta de la Junta de Coordinación A los miembros de la Comisión Y a los diputados que no son de la Comisión Pero que también nos hacen favor de acompañarnos Muchas gracias a mis compañeros coordinadores y secretarios Muchas gracias por el apoyo y su compromiso Y pues sin más, me gustaría iniciar con una presentación Que como dice el diputado Ricardo Vamos a tratar de que sea lo más ágil Tratar de no ser repetitivos de cosas que ya les hemos dicho La idea es que el formato sea lo más abierto posible Para que ustedes puedan preguntar lo que quieran preguntar Y pues iniciamos con las consideraciones generales Muy rápidamente para la preparación de este presupuesto Sabemos que enfrentamos un entorno financiero Bastante incierto Particularmente en lo que tiene que ver Con el crecimiento económico del país como un todo Tenemos la Que ya lo hemos platicado La incertidumbre respecto Al monto de los ingresos federales Porque aún cuando pueda haber Alguna cifra en el presupuesto De ingresos de la federación Pudiera haber alguna sorpresa Hacia la baja Esto digamos ya En este último trimestre del año Tuvo un impacto particularmente En los municipios Donde no llegaron las participaciones Que se había convenido Que les iban a llegar Tenemos también disminuciones De asignaciones para inversión pública En el estado Por parte de la federación Estamos trabajando Con los Criterios de política económica Que nos da la federación Que son En algunos casos Están empezando a verse como Agresivos Como un poco optimistas Un 2% de PIB Un 3% de inflación Y un tipo de cambio cercano A los 20 pesos Y un precio del barril de petróleo Y un precio del barril de petróleo De 49 Tenemos Lo que van a ver también En la parte de ingresos Ya lo platicamos Es un compromiso Para fortalecer Los ingresos estatales Y en la medida De nuestras posibilidades Recordando que Más o menos El 10% De los ingresos Totales Del estado Vienen de recursos Fiscales propios Estaríamos Con nuestra estrategia De tratar de ir Gradualmente Dependiendo Menos De los recursos Federales No estamos Así en lo general Considerando Incrementos A los subsidios Y asignaciones Presupuestales De las dependencias Organismos Poderes Y órganos Autónomos Estamos Haciendo un ajuste Del gasto administrativo De todas las dependencias Y organismos Tratamos De Previo A este ejercicio Ajustarnos El cinturón Particularmente En los tres primeros Capítulos El de nómina El de insumos Y el de servicios Generales Y Entre otras cosas Se cancelaron Cerca de 370 Plazas Vacantes De los cuales Solo se regularizarán Durante 2020 Las que tengan Que ver Con las áreas De seguridad Y estamos Considerando Una previsión Para el incremento Salarial Del 3% De los niveles 1 al 16 Únicamente Decir que En cuestión De nómina El crecimiento Está dentro De los márgenes Permitidos Por la ley De disciplina Y como Ya hemos Platicado antes El grueso Del incremento Tiene que ver Con el fortalecimiento De las áreas De seguridad Y también Por ahí Algún crecimiento En temas De salud Para fortalecer Sobre todo El programa De médicos 24 horas El presupuesto 2020 Responde Al rediseño De la administración Este Va a ser Va a ser el primer Presupuesto Realmente Preparado En apego A la nueva Ley orgánica Del poder Ejecutivo Y de manera Muy muy importante También Cumple Está apegado Al 100% Con el plan Estatal De gobernanza Y desarrollo A través De 324 Programas Presupuestarios Manifestar Lo vamos a ver En unos minutos Pero pues Este fue también Un trabajo Importante En el que Participaron Varias secretarías Lideradas por La Secretaría De Participación Ciudadana Y Planeación Este proyecto De presupuesto 2020 También tiene Una orientación Social Donde se está Destinando El 72% Del gasto Programable A salud Educación Y seguridad Y adicionalmente Estamos proponiendo Que poco más Del 5% Del gasto Programable Más o menos 4.765 Millones Sea para Promocionar La cultura De la paz La igualdad Sustantiva Derechos Humanos Y programas De apoyo Social Que propicien La equidad Entre los Jalicienses Estamos Proponiendo Un presupuesto Total De 122 Mil 400 Millones De pesos Que es un Incremento Más o menos Del 4.7% Con respecto Al presupuesto Inicial 2019 Básicamente ¿Cómo se distribuye Grosso modo El presupuesto? Tenemos Un 76.8% Del presupuesto Está Es programable Es decir No son No son Los pagos De deuda Ni las participaciones Y aportaciones Que se le dan A los municipios Más o menos De este gasto Programable De 94.000 Millones El poder judicial Se llevaría 1.239 Millones El legislativo Casi mil Incluyendo No solo Al congreso Sino también Ah perdón Sino también El El La auditoría Superior 12.000 Millones Casi 13.000 A los órganos Autónomos Y 78.682 Millones Serían Para el poder Ejecutivo Entonces Básicamente Esta es La 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 Partición Digamos Del presupuesto De ahí Se derivan El presupuesto De la Como parte De los órganos Autónomos De la Universidad De Guadalajara Del Instituto Electoral De La Comisión De Derechos Humanos El Tribunal De Justicia Etcétera Pasando a la Distribución Por capítulo De gasto Más o menos En este Presupuesto Inicial Un 16.5% Va al Capítulo De servicios Personales Un 1.15% Va A Materiales Y Suministros 3.25% 4.24% Solamente A Servicios Generales Parte Importante Es el Capítulo 4000 Donde Tenemos Todas Las OPDs Del Estado Donde Tenemos A La Universidad De Guadalajara Etcétera Donde Tenemos También Los Organismos Autónomos Municipios Bienes Muebles E Inmuebles Es Solamente 0.25% Inversión Pública Traemos A nivel Siop El Capítulo 6000 2.87% Inversiones Financieras Y Otras Provisiones Son 19% Aquí Aclarar Que Esta Cantidad Es Tan Grande Porque Incluye El Recurso Del FONE Que Finalmente Acabará Siendo Parte De La Nómina De Educación Y También Algún Tema De Equipamiento También Para Educación Participaciones Y Aportaciones A Municipios Son 25.285 Y Para Deuda Pública Para Tanto Intereses Como Capital Son 2.600 Millones Para 2020 En Términos Generales Aquí Me Gustaría Ceder La Palabra Margarita Para Que Nos Platique De Estas Nuevas Clasificaciones Que Se Vuelven Posibles A Raíz Del Trabajo Que Se Hizo Durante Varios Meses Para Ajustar El Presupuesto A El Nuevo Plan Estatal De Gobernanza Y Desarrollo Gracias Juan Buenos Días A Las Diputadas Y A Los Diputados Buen Día A Mis Colegas De Gobierno Yo Estoy muy contenta De participar En esta Mesa Porque Quiero Un poquito Explicarles Cómo se armó Este Presupuesto Nosotros Integramos El presupuesto De ingresos Para El ejercicio Fiscal De 2020 En Jalisco Logramos Avanzar De manera Integral Y Significativa En la Articulación De la Fase De Planeación Con la Programación Del Gasto Público Hemos Hecho Un Trabajo Muy Estrecho Con La Secretaría De Hacienda Pública Y Nuestra Propia Secretaría De Planeación Y Participación Ciudadana La Elaboración E Visión 2030 De Jalisco Logramos Integrar Una Visión De Largo Plazo Vinculada A Los Objetivos Del Desarrollo Sostenible De La Agenda Global 2030 Con Cuatro Componentes Fundamentales Que Les voy a Explicar Primero El Plan Estatal Se Construyó Con Un Profundo Proceso De Participación Ciudadana Al Integrar La Visión La Demanda Y Las Prioridades Ciudadanas De Todo El Estado Mediante Una Amplia Consulta De Representatividad De Todo El Estado Pero También Con Propuestas Específicas De Ciudadanos Consultados En Decenas De Talleres Temáticos Y La Integración De Cuatro Consejos De Planeación Sectorial El Segundo Tema Segundo Componente Se Definieron Prioridades Proyectos Objetivos E Poderes Públicos Del Estado Por Primera Vez Se Desarrollaron E Integraron Los Planes De Los Poderes Legislativo Y Judicial Y Del Ejecutivo Junto Con Los Organismos Autónomos Y Los 125 Municipios De Nuestro Estado Así Que El Plan Estatal Plasma Los Compromisos Y La Visión De Todos Los Poderes Públicos En El Tercer Tema Integramos En El Proceso De Planeación Las Apuestas Específicas De Las Dependencias Y De Los OPD En Un Esquema De Articulación Al Presupuesto Al 6 De Noviembre Ya Contábamos Con 66 Planes Institucionales Publicados En El Periódico Oficial Del Estado De Jalisco Los Planes Institucionales De Todas Las Dependencias Y Organismos Públicos Descentralizados Del Gobierno Del Estado Detallan Los Programas Proyectos Servicios Y Acciones Específicos Que Vinculan A Los Programas Presupuestales Para Los Presupuestos Del 2020 Y Se Establecen Para Lograr Los Objetivos Plasmados En el Plan Estatal La primera vez Que Vamos a Encontrar Lo que se ha planeado Que los ejes las temáticas ¿Se escucha abajito? Con este voz que tengo ¿Se escucha abajito? Pues sí, pero no les voy a recetar otra El cuarto tema que es muy importante es el modelo de articulación entre planeación y programación presupuestal permitió que las 38 temáticas sectoriales pero sobre todo las 10 temáticas especiales y transversales contaran con presupuesto específico para alcanzar sus objetivos en particular me refiero a la de los feminicidios a personas desaparecidas a desarrollo integral de niños y niñas y adolescentes a cultura de paz y gobernanza los 274 resultados específicos plasmados en los cinco ejes del plan estatal y los más de 170 proyectos estratégicos tienen un correlato presupuestal es la primera vez que esto sucede aquí en Jalisco ahora una vez plasmada esta articulación del presupuesto 2020 al plan estatal sin duda entre los retos será dar un seguimiento a la implementación de las políticas al cumplimiento de los objetivos y sus indicadores y metas y para lograrlo vamos a vincular el sistema MIDE Jalisco al sistema del ejercicio presupuestario estatal eso es lo que hemos logrado con este trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda Pública y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana como pueden ver en esta gráfica tenemos la distribución por ejes ustedes pueden ver que el eje de seguridad tiene el 11% que el desarrollo social tiene el 53% que el desarrollo económico tiene el 2.2% que el desarrollo sostenible del territorio tiene el 8% y el gobierno efectivo e integridad pública el 25% así se dividieron por ejes y cada eje por ejemplo el eje de seguridad justicia y de estado de derecho tiene estos temas y tiene ordenabilidad seguridad prevención social del delito procuración de justicia impartición de justicia reinserción social y protección civil esos son los temas del eje y también tenemos los temas transversales como derechos humanos igualdad de género y cultura de paz y tenemos cuatro temas especiales y aquí en este eje está feminicidios y personas desaparecidas y como ustedes podrán ver hay esta cantidad asignada para cada uno de los temas y no quiere decir que solamente la Secretaría de Seguridad o la Coordinación de Seguridad trabaja en estos temas aquí podemos ver que todas las coordinaciones tienen trabajo de cultura de paz tienen trabajo de igualdad de género de derechos humanos entonces lo ponemos en este eje porque a este eje se le va a pegar con el trabajo que estamos haciendo luego el tema de desarrollo social el eje de desarrollo social tiene sus temas de pobreza y desigualdad educación protección de la salud grupos prioritarios cultura deporte y activación física y acceso de justicia para todos esos son sus temas especiales y tiene un tema ¿no se ve? es muy chiquita la letra ¿se ve o no se ve? sí tenemos un tema especial que es desarrollo integral de los niños las niñas y los adolescentes para recordarles los temas especiales son cuatro temas que elegimos que estarán presentes durante los seis años que son feminicidios que son desaparecidos que son niños niñas y adolescentes y que es el río Santiago esos son los cuatro temas especiales que tendremos trabajando durante los seis años en desarrollo económico ahí tenemos desarrollo rural industria energía comercio y servicios turismo competencias y capacidades de capital humano ciencia y tecnología innovación y financiamiento para el desarrollo aquí tenemos el 2.2% del presupuesto y luego tenemos desarrollo sostenible del territorio en donde tenemos cuatro temas que son gestión integral del agua infraestructura para el desarrollo desarrollo integral y movilidad gobernanza territorial y desarrollo regional ellos tienen como tema transversal el cambio climático quiere decir que es transversal a todas las secretarías y recuperación integral del río Santiago que es atención a varias secretarías y finalmente gobierno efectivo de integridad pública aquí tenemos cinco temas hacienda pública administración pública innovación gubernamental acceso a la información transparencia y protección de datos personales política de integridad y control interno y aquí en este eje está gobernanza para el desarrollo que es el trabajo que hacemos nosotros en nuestra secretaría y el tema de corrupción e impunidad así está distribuido por ejes por temas y por ejes transversales el presupuesto vinculado a la planeación o sea planeación y así en la pública planeamos esto en conjunto y en los programas presupuestales están puestos los ejes están puestos los temas y están puestos los temas transversales que por primera vez vamos a poder medir si realmente lo que programamos y lo que planeamos se está cumpliendo y está vinculado directamente al presupuesto muchas gracias muy bien antes de pasar ya a la presentación por parte de los de cada uno de los coordinadores ya nada más terminar con el presupuesto los 122 mil 400 millones como van a estar repartidos entre las diferentes coordinaciones o secretarías que no dependen de una coordinación directamente nada más comentar que el hecho de lo que nos acaba de presentar la secretaria Margarita las cifras no necesariamente cuadran lo que lo que trae desarrollo social por ejemplo con el presupuesto por objeto del gasto porque pues traemos los temas transversales temas que afectan a varias secretarías etcétera nada más con esa es una fuente de información muy muy interesante que no necesariamente es la misma partición que vemos por objeto del gasto entonces básicamente aquí vemos que desarrollo social trae 42% del presupuesto concretamente o de manera importante educación y salud el gasto no programable que estamos viendo que es nada más el pago de deuda y participaciones que representa como vimos el 23% poderes autónomos el 13% la coordinación de gestión del territorio trae el 8% seguridad 7.1% las secretarías no sectorizadas como administración hacienda y planeación tienen 3.8% desarrollo económico trae el 2.8% y las unidades auxiliares el medio por ciento punto 5% muy rápidamente cuáles son los objetivos presupuestales de la Secretaría de la Hacienda traemos un presupuesto de 1947 millones para su operación básicamente lo que hacemos es la gestión de los ingresos del Estado atención y servicios de calidad al contribuyente la salvaguarda de los intereses jurídicos fiscales y hacendarios a través de la Procuraduría Fiscal las obligaciones financieras del Gobierno del Estado es decir la deuda la integración de la cuenta pública la mejor en la calidad del gasto público la formulación e integración del presupuesto basado en resultados y el fortalecimiento de la hacienda de las haciendas municipales y también esto es importante decirlo se concentran asignaciones relativas con el funcionamiento general del Gobierno del Estado concretamente aquí tenemos 35 millones para previsión de devoluciones de ingresos indebidos ingresos que se pagaron en demasía por ejemplo aquí traemos nosotros los 330 millones de apoyo a municipios metropolitanos para la nivelación salarial de policías están concentrados en la Secretaría de la Hacienda para su distribución a cada uno de los municipios metropolitanos hay 30 millones también para la aportación al fondo de desastres naturales del Fonden y también tenemos aquí pues algunos insumos como son el dinero para placas para formas valoradas etcétera y también traemos un presupuesto para modernización de los sistemas de recaudación la integración electrónica de expedientes vehiculares y la planeación programación y ejercicio del presupuesto este es un tema digamos importante para empezar a eficientar la operación de la Secretaría de la Hacienda y que haya un manejo más eficiente del presupuesto en el tema de la deuda pública lo comentamos alguna vez vemos cuánto es para amortización cuántos son intereses comisiones gastos de la deuda costos por la cobertura la cobertura de tasas de interés para proteger a los créditos de posibles movimientos en tasas de interés y ADEFAS para pago de obligaciones que pudieran quedar pendientes de ejercicios anteriores básicamente a raíz de la reestructura más o menos vamos a pagar lo mismo en 2020 que se de lo que se pagó en 2019 en temas de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana tiene un presupuesto de 94 millones solamente el punto uno de todo el presupuesto que es lo que hace la Secretaría que es lo que va a hacer planeación monitoreo y evaluación de políticas públicas cultura de paz gobernanza igualdad y derechos humanos vinculación entre instancias gubernamentales y la ciudadanía para garantizar la participación ciudadana y la igualdad de género gobernanza y desarrollo incorporando procesos de participación ciudadana coinversión social y el fondo evalúa Jalisco que este fondo evalúa es básicamente para es el recurso que destinamos para evaluar los programas sobre todo los que tienen recurso federal es para nos pide la regulación que se evalúen para asegurar que se están cumpliendo con los objetivos de cada uno de ellos también es una secretaría que tiene funciones transversales principalmente tienen su presupuesto tres millones y medio para monitoreo de indicadores tres millones y medio para gobernanza y desarrollo 225 mil pesos para cultura de paz y medio millón de pesos para el programa de participación ciudadana por el tema del constituyente la secretaría de administración cuáles son sus principales objetivos registrar y administrar los bienes muebles e inmuebles programar y ejecutar la selección contratación capacitación y actualización de personal registrar y procesar solicitudes y requisiciones de compra toda la la gestión de las adquisiciones contratación y suministro de servicios como electricidad y servicios generales administrar proyectos de tecnologías de información y comunicación y actuar como liquidador del poder ejecutivo de las entidades u organismos en proceso de extinción concretamente algunas OPDES tienen un presupuesto de mil doscientos setenta y un millones de pesos uno por ciento de todo el presupuesto y los programas principales ahí están son la ejecución de la política de administración manejo de los recursos materiales programa de fortalecimiento de administración de los servicios generales conservación y racionalización de espacios etcétera va a traer en dos mil veinte ciento sesenta millones para terminar de liquidar a las OPDES trescientos sesenta millones para el pago centralizado de los seguros de bienes patrimoniales de todo de toda la administración central ciento ochenta y tres millones que estamos concentrando aquí de todas las dependencias y organismos del poder ejecutivo para compra de vehículos y equipos de cómputo van a estar aquí concentradas setenta y siete millones para regularización de asignación de partidas entre secretaría de administración y hacienda pública muy rápidamente a la hora de hacer la partición en dos mil diecinueve y a raíz del ejercicio del presupuesto nos hemos dado cuenta que algunas partidas que debieron quedarse en hacienda se pasaron a administración y viceversa se está corrigiendo esa parte hay diecinueve millones para el proceso de respaldo de información de lo que llamamos el la data espejo para tener el respaldo de toda la información del gobierno la información clave 12 millones para adquisición de radios y equipos de comunicación y el gasto también que se absorbió por acciones que antes competían a lijas concretamente la operación de los patios de vehículos retenidos finalmente la secretaría general de gobierno su presupuesto es de 829 millones un punto 7% de todos los egresos del 2020 incluye ya la operación durante todo el año de la subsecretaría de derechos humanos que tiene bajo su tutela el consejo estatal para la atención e inclusión de personas con discapacidad el instituto jalisciense para los migrantes la comisión estatal indígena y el fideicomiso de atención a jaliscienses en el extranjero también cuenta con asignaciones para la unidad estatal de protección civil y bomberos el fideicomiso para la operación del sistema de justicia penal y el instituto de información estadística y geográfica del estado el IEJ dentro de los montos importantes también que va a estar manejando son 25 millones para el fondo de ayuda asistencia y reparación integral de víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos y 23 millones de pesos para programas de apoyo y becas a indígenas entre otros va a tener una coordinación con la CIOP para operar el programa de tres por uno de migrantes mismas que se reflejan directamente en la CIOP contra la ORIA su presupuesto global es de 111 millones .09% del presupuesto el 89% del presupuesto se destina a servicios de personal concretamente los auditores y personal administrativo y tiene programas presupuestarios como la realización de auditorías a entidades públicas a dependencias y OPDs la verificación de la obra pública del estado y la persecución de faltas administrativas y hechos de corrupción finalmente ahora sí la secretaría de igualdad sustantiva aquí está la secretaria entre mujeres y hombres básicamente los principales programas son asociaciones por la igualdad estrategia estatal para la prevención de las violencias estrategia para la construcción de espacios de igualdad apoyo económico para hijas e hijos de mujeres el programa fuerza mujeres que se está fortaleciendo al doble de 70 millones en 2019 a 140 este año 2020 muy ligado aparejado a este programa de fuerza mujeres está el de emprendedoras de alto impacto que también se duplica de 30 a 60 millones está el programa de barrios de paz son temas de cultura de paz y la estrategia ale con esto dejaríamos el tema de las secretarías no sectorizadas y del presupuesto en su conjunto para pasar a las coordinaciones empezaríamos con la coordinadora Bárbara Casillas de la coordinación de gabinete de desarrollo social estamos muy apretados bueno buenos días a todas y a todos muchas gracias por acudir hoy a esta presentación del presupuesto y bueno empezamos con si le dan a la siguiente por favor un poco de cómo es la clasificación administrativa dentro de la coordinación de desarrollo social pues vemos que el grueso está en la secretaría de educación y esto es pues como ustedes saben un gran parte de estos recursos son para el pago de nómina de los profesores y personal de las escuelas le seguiría la secretaría de salud con 13.600 millones la secretaría del sistema de asistencia social con 3.300 millones la secretaría de cultura con 723 millones la procuraduría social con 155 millones el CODE con 352 millones y la coordinación general estratégica con 19 millones que es básicamente el gasto de operación de la de la coordinación quisiera nada más hacer como un pequeño paréntesis de que en la coordinación de desarrollo social pues lo sustantivo de las actividades de las dependencias que la conforman es son la prestación de servicios públicos a la población y que para la prestación de estos servicios públicos pues se requiere el mayor insumo es el recurso humano entonces dicho eso les mostraré algunos de los proyectos estratégicos relevantes que tenemos en la coordinación pero sí enfatizando que pues todo el presupuesto que tiene la coordinación se enfoca o se orienta para la prestación de estos servicios con los objetivos y metas que establece el plan estatal de desarrollo bueno en tenemos el programa que ustedes conocen bien Recrea Educando para la Vida con apoyo de mochilas útiles uniformes y calzados en este año estamos previendo 816 millones de pesos que esto nos permitiría llegar a todos los municipios del estado y también agregar el tema de uniformes y calzado al preescolar el programa de embarazo adolescente de prevención de embarazo adolescente con 5 millones luego tenemos los programas le damos a la que sigue los programas que digamos continúan y tienen la misma asignación presupuestal que el 2019 es mi pasaje para adultos mayores personas con discapacidad y estudiantes Jalisco te reconoce apoyo para personas mayores Jalisco revive tu hogar que es apoyo para el mejoramiento de la vivienda apoyo al transporte para estudiantes en el interior del estado que son apoyos directos a los municipios en especie en transporte para sus alumnos y bueno esto suma 608 millones de pesos tenemos también el programa de apoyos a las organizaciones de la sociedad civil con 40 millones de pesos creo que este es un tema importante puesto que hay organizaciones que hacen funciones sociales importantes que muchas veces lo hacen de manera más eficiente en el DIF 1.266 millones que esto también tiene un incremento respecto del 2019 el hogar cabañas con 90 millones de pesos la reconstrucción del tejido social que es el programa con el que se rehabilitan unidades habitacionales pero también se busca generar espacios de convivencia vecinal y de reconstruir el tejido la que sigue el programa te respaldamos con el cual buscamos que todas en el interior del estado tenga acceso a la justicia con 603 millones de pesos y en materia de cultura tenemos el programa cultura cardinal con 42 millones de pesos les estoy dando en todas cantidades cerradas esto incluye todas las actividades culturales talleristas etcétera que se van a desplegar en estas cinco plataformas culturales el programa ECOS que son las orquestas infantiles con 34 millones de pesos y en cultura de la paz solamente en esta secretaría 2 millones 46 mil pesos en materia deportiva de los proyectos digamos relevantes también tenemos copa jalisco con 6 millones de pesos y el programa reto reactivación de todas y todos aquí aprovecho para hacer un paréntesis y decirles que como lo explicaba Margarita en un inicio hay ejes que son transversales y que tienen asignaciones presupuestales en otras dependencias en el caso de la mayoría de estos programas por ejemplo en el caso de reto o en los de educación que veremos más adelante pues hay otras dependencias que también le abonan digamos estos objetivos y que entonces también tienen una previsión presupuestal para estos para estos casos la siguiente el tema de fortalecimiento de los servicios de salud para tener 24 horas son 465 millones de pesos y provisión para especial para el río Santiago son 6 millones 170 mil esto es en materia de salud únicamente e incluye por ejemplo en este tema del río Santiago los tamizajes a la población que habita en la zona y en temas de programas de salud pública como influenza dengue etcétera tenemos una previsión presupuestal de 269 millones de pesos la que sigue bueno como les decía lo fuerte de las dependencias son los servicios que brindan y para esto pues tienen un gasto operacional fuerte también entonces en educación los 33 mil 378 millones se buscan direccionar y enfocar para el proyecto para aguas de educación que es el proyecto Recrea Educación para refundar hacia el 2040 este programa integra toda la formación de mejores ciudadanos la mayor calidad de los aprendizajes inclusión equidad y por supuesto mejores condiciones de trabajo y laborales para los docentes y el personal profesionales de la educación así les pongo algunos componentes de este de este programa es Educación para la Vida con el pilotaje de las 50 escuelas que tuvimos en 2019 y que se duplicará para 2020 Comunidades de Aprendizaje para la Vida operación de las la propia operación de las escuelas formación continua y dignificación de los profesionales de la educación equipamiento apoyos escolares y apoyos para programas educativos la siguiente bueno tenemos aquí como ejemplo también algunos de los gastos que van enfocados en la Secretaría de Educación por ejemplo impulso a la educación media superior traemos 5 millones 369 mil educando para la vida o escuela para la vida más bien 285 millones equipamiento tecnológico escuelas 15 millones 500 mil pesos becas para la prestación de servicios educativos 16 millones 775 mil y apoyos para programas educativos 26 millones 281 mil repitiéndoles que en muchos de estos casos por ejemplo en el de educación para la vida esta es la asignación que trae la Secretaría de Educación pero que en otras dependencias tienen presupuestos orientados a este tipo de programas transversales por mi parte en este momento ya sería todo es el turno para que presentemos los proyectos estratégicos de la coordinación de gestión del territorio muy buenas tardes a todas las diputadas los diputados y a los las demás personas que nos acompañan esta tarde decirles que la coordinación de gestión del territorio ya lo mencionaba hace un momento el secretario de la hacienda prácticamente tiene el 8% del presupuesto contemplado para 2020 esto significa 9.700 millones de pesos en números redondos y en una comparación con lo que estuvo asignado para 2019 estamos hablando de un incremento del 2.8% comenzaré con los proyectos que son estratégicos en el caso de la Secretaría de Infraestructura y de Obra Pública en esta primer lámina lo que ustedes podrán observar es cómo es que está asignado el presupuesto para 2020 a partir de los grandes conceptos y en las siguientes láminas lo mostraré ya de manera más desglosada pero en los términos de Infraestructura Institucional estamos hablando de 95 millones de pesos el equipamiento de cultura 47 millones educación 60 millones de pesos lo que se manejará a través desde el IFEJAL son 609 millones de pesos para la red de bosques urbanos del área metropolitana son 105 millones de pesos para el equipamiento deportivo 32 millones de pesos en infraestructura y equipamiento de seguridad son 15 millones de pesos infraestructura asistencial son 71 lo que respecta para rehabilitación de hospitales clínicas centros de salud son 203 millones de pesos para todas las obras de infraestructura turística son 61 millones de pesos carreteras solo de inversión estatal para la reconstrucción y rehabilitación son 760 millones de pesos en un momento más centro al detalle esto es aparte de la asignación que ya traemos multianual para la conservación de obras metropolitanas 74 millones de pesos en infraestructura para la movilidad activa 287 millones de pesos para línea 3 50 línea 4 20 millones de pesos las asignaciones que nos corresponden de fondo metropolitano como contraparte para los proyectos de Peribus y Puente Federación por un total de 516 millones de pesos Río Santiago tan solo en esta secretaría son 120 millones de pesos para equipamiento de infraestructura en las localidades que abarcan la zona de intervención prioritaria infraestructura indígena 64 millones de pesos Fonderreg es una bolsa por 800 millones Focosi 200 FISE 228 que este es un estimado a partir de las de lo que se recibió en el año 2019 algunas otras que nombramos aquí diversos pero les muestro el desglose son 460 y lo que respecta a pagos de obra pública multianual son 1140 millones de pesos en total para esta secretaría estamos hablando que en inversión para infraestructura y equipamiento en el estado son 6.025 millones de pesos me voy al detalle intentaré hacerlo de una manera mucho más ágil pero ustedes tienen aquí el detalle a la vista en lo que respecta infraestructura institucional estamos hablando de la construcción de un almacén general en la secretaría de educación y pongo este como un ejemplo que me parece importante y se asocia también a algo que estamos trabajando de la mano con la secretaría de administración y es lograr eficiencia también en nuestras instalaciones en lugar de pagar rentas por una bodega mejor nosotros tenemos nuestro propio equipamiento que en un mediano plazo nos permita generar economías pero también con los espacios adecuados es una inversión por 40 millones de pesos rehabilitación del mercado municipal en Casimiro Castillo 25 millones rehabilitación del mercado municipal en Cihuatlán por 15 y del mercado en la huerta por otros 15 millones de pesos en el caso del equipamiento cultural es la construcción del auditorio municipal en la cabecera de San Martín de Bolaños por 5 millones de pesos la construcción del auditorio municipal en la localidad de San José de Gracia en Tepatitlán por 10 millones de pesos la construcción del auditorio en el municipio Casimiro Castillo por 12 y continuamos con otra etapa del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Barranca esto aquí en Guadalajara por 20 millones de pesos me parece también importante hacerles la precisión que muy probablemente verán casos como este del Museo de Arte Moderno o incluso del auditorio de San José de Gracia que en 2019 tuvieron una aportación es decir se desarrolló una primera etapa y el criterio que estamos siguiendo es concluir con proyectos entonces si lo vuelven a ver ahora en 2020 es porque es etapa para concluir estas obras incluso obras que están concluyendo de la administración pasada respecto a la infraestructura de educación el programa de escuela para la vida que esto como decía ahora Bárbara la parte que aportamos desde la coordinación de gestión del territorio a través de la CIOT es con infraestructura para la renovación de las escuelas y son 60 millones de pesos y las transferencias internas otorgadas a entidades para estatales no empresariales y no financieras para inversión pública por 609 millones de pesos esto es lo que se ejerce para escuelas a través de Infejal respecto a la infraestructura para deporte y seguridad tenemos una inversión por 10 millones de pesos en la unidad deportiva de Juanacatlán del municipio de Tapalpa la rehabilitación de la unidad deportiva de la colonia Lomas Verdes en Mazamitla la unidad deportiva del municipio de Ojuelos por 20 millones de pesos y respecto a seguridad es la construcción de obra complementaria para la conclusión de la comisaría C3 en el municipio de Puerto Vallarta por 15 millones de pesos en lo que se refiere infraestructura asistencial continuamos con otra etapa del centro de rehabilitación de la unidad asistencial para indigentes conocido como la UAPI por 15 millones de pesos del centro de atención integral a la salud mental estancia prolongada conocido como el Zapote por 50 millones de pesos que es un proyecto que requiere de 400 millones de pesos para poder concluirse con todas las necesidades que tienen los pacientes que aquí viven la construcción de gavetas en el panteón del municipio del Salto por 6 millones de pesos en lo que respecta infraestructura sobre salud estamos asignando 20 millones de pesos para el hospital civil de oriente en el municipio de Tonalá 16 millones para rehabilitación del hospital regional en Puerto Vallarta 5 millones de pesos para el hospital ampliación y rehabilitación del hospital comunitario en San Juan de los Lagos 25 millones de pesos para el hospital regional de Ameca otros 25 millones de pesos para la construcción de obra complementaria del hospital comunitario en Siguatelán y 30 millones de pesos para la construcción del hospital regional en el municipio de La Huerta continuando también con infraestructura de salud traemos también recursos para el hospital comunitario de Ojuelos por 15 millones de pesos para terminar el centro de salud de Piguamo por 20 millones de pesos para la construcción de salud del centro de salud del municipio de Huejúcar por 15 el de Mesquití por 7 millones de pesos construcción de un centro de salud en Tala por 10 millones y la rehabilitación del centro de salud de Tecolotlán por 15 millones de pesos en lo que se refiere a equipamiento turístico la construcción del camino ecoturístico de Huejúcar a Chimec en el municipio de Huejúcar por 5 millones la rehabilitación del puente de las damas aquí en Guadalajara 6 millones de pesos la rehabilitación de templos con valor patrimonial es una bolsa de 20 millones de pesos la construcción de la segunda etapa del malecón en la cabecera municipal de Ocotlán por 10 millones la construcción de malecón en Ciudad Guzmán por 10 millones de pesos y también la construcción de malecón en el municipio de Jamay por 10 millones de pesos si se fijan es realmente el área metropolitana de Ocotlán en lo que respecta a carreteras estamos digo esto lo engloba pero prácticamente tiene que ver con las acciones de construcción y de rehabilitación también construcción periódica y rutinaria mejor dicho y traemos evidentemente digo lo pueden ver ahora las asignaciones en lo que respecta a conservación periódica son 300 millones de pesos lo que es la conservación rutinaria son 150 tenemos la construcción de un puente vehicular en San Martín de Bolaños por 40 millones de pesos la construcción de un puente en la localidad de La Cofradía en el municipio de San Sebastián del Oeste por 20 millones de pesos construcción de carreteras puentes y similares para todo el estado por 250 millones de pesos en cuanto a la conservación de obras metropolitanas estamos hablando de que son 14 millones de pesos y para rehabilitación del periférico también en área metropolitana periférico nuevo son 60 millones de pesos en lo que respecta a infraestructura indígena para la construcción del camino jardín en la localidad de Santa Catarina en Mesquitic son 25 millones de pesos y un presupuesto que generalmente está asignado en la Secretaría General que son erogaciones especiales para infraestructura indígena ahora pasa a la Secretaría de Infraestructura con prácticamente 39 millones de pesos del FONMETRO como lo comentaba hace un momento tenemos las contrapartes que nos corresponden al estado por los 750 millones que recibimos para Peribus son 440 millones de pesos y el resto es para Puente Federación son 66 millones de pesos la contraparte estatal de los prácticamente 520 millones que estamos recibiendo también de Fondo Metropolitano Federal sobre FONDREG tenemos una bolsa por 800 millones de pesos que será concursable para los municipios y estamos elaborando las reglas de operación ligo este tema al de FOCOSI porque también son 200 millones de pesos que tenemos contemplados para realizar también un fondo que sea concursable con los municipios a través de unas reglas de operación que evidentemente de igual manera que FONDREG estarán ligadas al eje de presupuesto participativo y para eso estaremos trabajando muy de la mano con Margarita Sierra y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana Margarita no sé si tú quieras agregar algo al respecto un poquito para llamar la atención fíjense que interesante como hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda y con la coordinación de territorio para reflexionar y deberás hacer un presupuesto participativo de Estado nosotros hemos hecho una consulta en todo el territorio que estamos ahora sistematizando sobre las obras que quieren los ciudadanos en sus municipios esa consulta la estamos comparando con los planes municipales de desarrollo entonces estamos viendo lo que requieren los ciudadanos lo que plantean los municipios y la vamos a trabajar en un comité que estará la coordinación de territorio la Hacienda Pública y el Jefe de Gabinete para de veras otorgar los presupuestos participativos en correlación con el trabajo municipal nosotros hemos durante este año logrado que 110 municipios ya tengan el reglamento de participación ciudadana ya tienen también alrededor de no me acuerdo cuántos 107 consejos ya consolidados en sus municipios y tomando en cuenta todo este trabajo ciudadano vamos a concursar mil millones de pesos como presupuesto participativo la constitución indica que de inversión pública hay que otorgar el 15% la inversión pública es de 3 mil 500 millones serían 527 millones pero ha habido una decisión del gabinete de que realmente dada la situación de los fondos federales se amplíe el presupuesto participativo y vamos a trabajar de esta manera tenemos ya casi terminada la sistematización de la consulta que estará a las órdenes de todos estará para todos ustedes la puedan ver y las decisiones de este comité que vamos a trabajar inmediatamente se pondrán también a la disposición de todos gracias muchas gracias margarita continúo con lo que se refiere al programa federal de la secretaria de desarrollo social que es FICE este digo este programa se asigna mediante los lineamientos a municipios y localidades con mayores índices de rezago social y pobreza extrema que están delimitados en zonas de atención prioritaria y también con sus reglas de operación con base en normativa federal estamos contemplando un estimado de 228 millones de pesos en lo que respecta a obra pública multianual tenemos contemplado para compra de terrenos 10 millones de pesos para instalación de señalamientos y protecciones de obras viales 15 millones de pesos infraestructura y equipamiento en los proyectos estratégicos regionales 50 millones de pesos para estudios y proyectos de obra pública 200 millones de pesos perdón está mal esto no es este denme un segundo creo que hubo aquí un error con los títulos esto es lo de diversos no es obra pública multianual está mal el título que están viendo en la franja verde entonces eso es repito esto es lo que en la primera lámina mencioné como diversos ahora el desglose me quedé en estudios y proyectos de obra pública estamos considerando 200 millones de pesos me parece importante decirles que esto también es parte de las economías que se generan con la nueva estructura orgánica de la secretaría buena parte de los proyectos que nos estamos ahorrando se realizan al interior de la secretaría tan solo este año teníamos proyectados 30 al inicio del año y estamos cerrando 2019 con 90 proyectos hechos en casa o sea realmente esta cantidad de 200 podría ser mayor sin embargo estamos generando economías con el trabajo del propio equipo de la secretaría en cuanto a elaboración de estudios y proyectos para modernización de la carretera estatal 513 son 2 millones de pesos y para elaboración de estudios y proyectos para la carretera estatal 701 y 702 en el municipio de San Martín de Bolaños son 2 millones y medio bueno perdón en la anterior estaba hablando de un tramo entre varios municipios que es Limón Tonaya Tusca Cuesco San Gabriel y Zaputlán el Grande Continúo también con este desagregado de lo que implica diversos estamos destinando un millón y medio para elaboración de estudios y proyectos de la carretera estatal 344 que está en Lagos de Moreno 72 millones de pesos supervisión control y seguimiento de la obra pública para contingencias por fenómenos perdón 72 millones si lo dije contingencias por fenómenos naturales son 20 millones de pesos para la construcción de la planta de transferencia una planta de transferencia ubicada aquí en Guadalajara son 35 millones de pesos es una segunda etapa para pavimentación de vialidades laterales y entorno urbano del bulevar Francisco Medina Asensio en Puerto Vallarta 10 millones de pesos 40 millones de pesos que van para una batería de unidades de bombeo en el municipio de Tomatlán 8 millones de pesos para trabajos de mitigación ambiental por la ejecución de varias obras públicas esto es lo que nos da el total de los 466 millones que clasificamos como diversos en lo que respecta a edificaciones de recreación y esparcimiento para el área metropolitana estamos hablando de unidades deportivas esto sí ya es pago de obra pública multianual es un pago por 55 millones 700 mil y otro para la rehabilitación de imagen urbana de los nodos viales limpieza de periférico sus laterales vialidades que están a cargo del estado señal ética alumbrado complementario entre otros aquí en el área metropolitana de Guadalajara por 71.2 millones de pesos y lo que estaríamos también erogando en lo que respecta al pago multianual por la construcción de carreteras pues prácticamente son 1.013 millones de pesos esto en conjunto con las obras que mencionaba anteriormente de unidades deportivas y de rehabilitación de imagen urbana en el área metropolitana nos dan los 1.140 millones de pesos para el pago de multianuales la siguiente lámina me parece importante abordar además de lo que ya ha mencionado ahora Margarita Sierra que FOCOSI es un recurso que consideramos pudiera ser susceptible a ser transferido a los municipios para que ellos ejecuten las obras y estamos hablando de que son obras de infraestructura menor pongo algunos ejemplos algunas huellas de empedrado en calles proyectos de imagen urbana recuperación de espacios públicos intervenciones sencillas en mercados equipamiento para turismo cultura deporte que a diferencia de FONDERREG realmente estas son obras que tienen requerimientos técnicos muy específicos y que pasan por aprobaciones que también tienen ya sus normas definidas es el caso de los hospitales es el caso de las escuelas que estas tienen que pasar por un proceso de acreditación a diferencia de lo que implicaría por ejemplo hacer un parque de bolsillo en un municipio entonces estas obras mayores si es importante que las continuemos desarrollando y supervisando desde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública paso a los temas ambientales como ya lo decían uno de los temas especiales y estratégicos para este gobierno es la recuperación del río Santiago hoy día estamos activas tres de las cuatro coordinaciones sin embargo hay otras secretarías de las que no están sectorizadas como es el caso de participación planeación y participación ciudadana con quienes trabajamos muy de la mano durante este durante este año estamos hablando de que río Santiago tenemos contemplados dentro de SEMADET para el fortalecimiento de las juntas intermunicipales 19.6 millones de pesos que nos que aportarán a programas específicos como acciones de mitigación y adaptación al cambio climático gobernanza territorial áreas naturales protegidas y manejo del fuego respecto a río Santiago a través de la proepa este año si bien reforzamos el equipo de supervisión y fortalecimos a esta procuraduría este año estaremos destinando 8.6 millones de pesos para continuar con otra etapa del registro único de descargas y aportes contaminantes estamos hablando de que calculamos que son 3.800 puntos los que necesitamos terminar de referenciar y para eso serían los 6 millones de pesos y también para el fortalecimiento de la inspección ambiental con 2.6 millones de pesos desde la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública estaremos destinando 120 millones de pesos ya lo hicimos este año con 100 millones de pesos con recuperación de espacio público de rehabilitación de hospitales de escuelas y esto lo que nos permite es mejorar los entornos y la apropiación de los espacios en las localidades que están en la zona de intervención prioritaria respecto a la inversión que se da en Río Santiago a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua son 85 millones de pesos para infraestructura de saneamiento y 5.5 millones para estudios y proyectos en total 90.5 de esta Secretaría cambio climático otro de los ejes que son transversales desde esta Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial tenemos una inversión programada prácticamente por 47 millones de pesos 30 de estos son acciones y estrategias que se implementan a través de las juntas intermunicipales para la gestión ambiental como mecanismos de gobernanza territorial y también para acciones ya mucho más puntuales que tienen que ver por ejemplo con el tema de pago por servicios ambientales que son acciones de mitigación y adaptación a cambio climático 16.7 millones de pesos Jalisco con bosques otro de nuestros proyectos estratégicos desde CEMADET estamos atendiendo estas temáticas el desarrollo forestal bosques urbanos áreas naturales protegidas y manejo del fuego con un total de 122 millones de pesos y con ello tendremos programas como es la producción forestal y esto implicará otros subsidios para evitar cambios de uso de suelo y con ellos la deforestación y tala clandestina el fortalecimiento institucional al manejo de los bosques y perdón en el rubro de bosques urbanos lo voy a desglosar cuando presente el tema de la gerencia metropolitana de bosques urbanos pero entra dentro de la política general de Jalisco con bosques sobre áreas naturales protegidas estamos hablando que son 28 millones de pesos 28.6 para el manejo del bosque de la primavera 30 millones de pesos para el manejo de las áreas naturales protegidas al interior del estado respecto a manejo de fuego fortalecimiento fortalecimiento a las brigadas de SEMADED y también a las brigadas de las juntas intermunicipales así como la renta del helicóptero que la verdad este año nos acabamos esos 13 millones de pesos lo bueno fue la coordinación que tuvimos con otros municipios para integrarnos en una estrategia más eficiente y por lo tanto mayor eficiencia de los recursos Jalisco reduce estamos considerando 35 millones de pesos de los cuales tres son para asesoría especializada y 32 millones de pesos con los que atenderemos las prioridades hacia el interior del estado también a través de las juntas intermunicipales con el nuevo modelo de los sistemas de manejo sistemas integrales de manejo de residuos en los municipios que no son del área metropolitana y tiene que ver con acciones de construcción y equipamiento de rellenos sanitarios bajo norma y también de la adquisición de camiones recolectores no para cada municipio sino para este nuevo modelo de los cimares Jalisco respira que lo aterrizamos en el programa de verificación responsable estamos considerando 58 millones de pesos prácticamente de los cuales 33 se van para la operación de la OPD aire y 3.7 millones para asesoría especializada durante el próximo año 21 millones de pesos para la construcción de centros de verificación en este caso los siguientes que están en la lista de acuerdo a las demandas identificadas son Puerto Vallarta y Colotlán decirles que estos dos son de los que serán líneas propias del gobierno del estado respecto a ordenamientos territoriales continuamos realizando instrumentos de planeación para la región Sierra de Mazamitla para la región norte la Sierra occidental y en la región sur por 6.5 millones de pesos aquí también la verdad es que realizar este trabajo desde casa nos ha permitido generar ahorros considerables en lugar de contratar despachos que nos estarían cobrando pues prácticamente 6 millones por tan solo uno de estos respecto a gestión integral del agua tenemos para el fortalecimiento de obra pública a través de sus organismos en este caso de la Comisión Estatal del Agua infraestructura para redes de agua potable drenaje alcantarillado y colectores por 67.5 millones de pesos 40 para infraestructura de saneamiento y 2 millones para estudios y proyectos eso nos da 109.4 en lo que respecta a el tema de coordinación metropolitana a través del IMEPLAN tenemos el subsidio para para este instituto que este está lo van a ver registrado en en el presupuesto de la SIOP son 60 millones de pesos en la Secretaría del Transporte es donde tenemos la asignación para la operación de la Agencia Metropolitana de Servicios de la Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana por 45 millones de pesos y tanto en SEMADED como en SIOP tenemos asignaciones para la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos que el desglose lo pueden ver es para fortalecimiento institucional y manejo de bosques por 60 millones de pesos esto es prácticamente la operación de la red para la operación de Parque Solidaridad y Montenegro Solidaridad Montenegro y Metropolitano 45 millones de pesos para también proyectos especiales de programa de red de bosques urbanos 5 millones y la rehabilitación de Parque Solidaridad 100 millones de pesos como continuación a los 115 que estamos invirtiendo durante 2019 en total son 315 millones de pesos para la estrategia metropolitana en lo que respecta a transporte masivo tenemos considerado en el proyecto de mi transporte masivo para línea 1 la señalización que esto es parte de un compromiso que se adquirió desde la administración pasada con Banobras y la parte que nos corresponde asignar este año son 230 millones de pesos para renovar todo lo que es el sistema de señalización aquí dice señalética en la columna de programa y destino pero en realidad es señalización para línea 3 estamos considerando 277 millones de pesos para la operación para el arranque de operación de esta línea y 50 millones de pesos para la supervisión de obra en esta última etapa de la línea en total son 327 millones de pesos lo que estaría destinado a línea 3 y de línea 4 son 20 millones de pesos que son parte del compromiso que tenemos del convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar los estudios de preinversión y continuar con el proyecto ejecutivo en lo que respecta a mi macro periférico lo explicaba hace un momento estaremos nosotros haciendo la contraparte de los 449 para el sistema de mi macro periférico y tenemos contemplados también 67 .2 millones de pesos para estudios y proyectos en lo que se refiere al reordenamiento de rutas son 514 millones de pesos de los cuales 7 millones son para el desarrollo de estudios y proyectos ejecutivos de centros de transferencia en diferentes zonas del área metropolitana y también para el pago del fideicomiso maestro de recaudo son 7.6 millones de pesos decirles que estos estudios que mencioné al principio tienen que ver con todo este reordenamiento de rutas que se hizo con el IMEPLAN en el área metropolitana que lo estamos trabajando también para Vallarta y para Ciudad Guzmán requiere que se identifiquen algunos puntos de transferencia que son importantes para mejorar el sistema de frecuencias del transporte público y 500 millones de pesos es lo que estamos considerando para la siguiente etapa del modelo de transporte mi transporte y esto es para apoyos a la renovación de flota para transporte público urbano vivici estamos considerando para fortalecer el sistema de bicicleta pública 135 millones de pesos que irán para la ampliación de estaciones y también para incorporar más bicicletas a las ya existentes y el proyecto de construcción y rehabilitación de ciclovías este año lo estamos contemplando con una asignación de 287 millones de pesos para seguir fortaleciendo la red de movilidad no motorizada en el área metropolitana de guadalajara pero también en ciudades medias es todo mi parte le doy el uso de la voz al doctor macedonio tal mes que tal buenas tardes saludo con aprecio no no se escucha hola buenas buenas tardes saludo con aprecio a las señoras y señores legisladores agradeciéndoles la oportunidad de estar con ustedes y comentar asuntos tan importantes como este de presupuesto la primera lámina por favor dentro del universo presupuestal de las áreas de seguridad que comprende 8.684 millones de pesos hemos seleccionado algunos conceptos muy significativos que en obvio de tiempo decidimos mostrarles hoy sin obstáculo de que en caso necesario resolvamos las dudas que puedan surgir en el transcurso de este proceso decisorio que está en sus manos en primer lugar quiero hablar de la fiscalía especializada en combate a la corrupción una institución autónoma de esencial presencia en este momento en Jalisco antes estaba todavía en la fiscalía del estado ahora se crea una unidad presupuestal independiente la número 47 para fortalecer aún más su debida autonomía técnica administrativa presupuestal y operativa 66 millones de pesos es lo que se contempla como presupuesto de igual manera algo tan importante como el Injalrezo esa institución de industria vinculada con la rehabilitación social tiene un recurso de 6 millones 432 mil pesos destinado para el 2020 y también al consejo estatal de seguridad pública que está incluido en las dependencias a coordinar por parte nuestra se registra o se propone un presupuesto de 3 millones 175 mil pesos destinado a fortalecer los arcos urbanos detectores de vehículos a través del sistema de lectura de engomados como una manera adicional de reducir el robo de vehículos y aumentar su recuperación es algo en lo que se ha avanzado importantemente en este año pero queremos fortalecerlo más a través de esta partida presupuestal que habrá de manejar el consejo estatal de seguridad de igual manera este consejo estatal tiene como previsión 2 mil 770 mil pesos para un centro de prevención social para realizar encuestas y dentro del programa nacional de prevención social de la violencia saber con más precisión lo que está sucediendo para poder prevenir la violencia y la comisión de delitos la siguiente por favor tenemos la fiscalía especializada en materias de delitos electorales que tiene esta partida presupuestal de casi 5 millones de pesos creándose en respeto y fortalecimiento de su autonomía una unidad presupuestal diferente que es la número 48 en un año que como ustedes saben comenzará ya un proceso electoral y agrego también 15 millones de pesos para el instituto jalisciense de ciencias forenses este instituto tiene contemplado un aumento presupuestal como repetidamente se ha anunciado y que tendrán ustedes oportunidad de revisar en la propuesta en concreto pero hay un proyecto muy caro para nosotros muy apreciado que es la adquisición de un nuevo laboratorio de genética forense porque el que tenemos no es suficiente y se requiere uno nuevo para poder satisfacer la necesidad de identificación de cadáveres también se contemplan 602 mil pesos para el consejo para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio que ya no es nuevo malamente pusimos ahí eso y que estará destinado a la capacitación de los elementos policíacos todavía en la realidad vemos que los informes policiales homologados que realizan policías uniformados no cumplen con los requisitos de ley cosa que altera la procuración de justicia y aleja al presunto delincuente de la impartición de justicia de tal manera que la clave para evitar está en la capacitación y por eso insistimos todavía en esta partida presupuestal siguiente la secretaría de seguridad está contemplando de la creación de una unidad de gasto destinada a la prevención del delito en particular refiriéndose a niños y adolescentes y mujeres en situación vulnerable creo que salta a la vista que es un tema prioritario que a todos nos preocupa y por lo tanto tenemos esta partida de 19 millones de pesos destinada a esta unidad presupuestal y en secretaría de seguridad del estado en particular tenemos destinados 771 millones de pesos un poquito más para incorporar a plenitud a la policía vial a la policía del estado de Jalisco como ustedes saben la policía vial ha estado tradicionalmente separada de la policía estatal a través de los años y finalmente son elementos de seguridad que al tiempo de cumplir con su misión de dirigir y vigilar la vialidad de nuestras ciudades y carreteras estatales también tienen la tarea de contribuir a una mayor seguridad a través principalmente de la prevención del delito y a través también de una acción operativa en casos de flagrancia de tal manera que esta incorporación de la policía vial a la policía estatal que está avalada por la doctrina policial y por resoluciones de la Asamblea Corte de Justicia de la Nación ahora se está haciendo realidad a través de esta partida que ya aparecerá a partir de este año no en Secretaría de Transporte sino en Secretaría de Seguridad del Estado Obviamente esto lleva aparejada a una capacitación de los policías viales y una actualización para que puedan realizar mejor sus actividades de seguridad en términos genéricos También se está ampliando el presupuesto en el C5 del Estado de Jalisco se contempla 75 millones en particular estamos observando un aumento de la plantilla del número 911 que recibe llamadas de urgencia Ya se ha hablado de los números de llamadas lo mencioné aquí mismo en este salón hace unos días que son millones de llamadas al año Bueno a veces que horas pico se acumulan y no se responde de inmediato eso se resolverá mediante la contratación de más personal En este caso también respecto a Fiscalía Estatal tocamos otro tema que es prioritario y muy delicado como es la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas que tiene un presupuesto de 49 millones y también un fortalecimiento de poco más de 20 millones para el fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres que yo sé que es un tema que preocupa a ustedes y en el que seguramente en el análisis que harán fortalecerán nuestra propuesta y la enriquecerán y también en Fiscalía Estatal hay una partida de 712 millones de pesos para fortalecer su estructura y su organización estamos tratando decididamente de mejorar el gran capítulo de Procuración de Justicia por parte de la Fiscalía se ha hecho un esfuerzo extraordinario ahora que anunciamos el informe de gobierno así como por un lado destacamos la baja en incidencia delictiva en algunos delitos también destacamos el éxito progresivo que va teniendo la Fiscalía del Estado en el abatimiento de la impunidad antaño quien cometió un delito en Jalisco lo más seguro es que no fuera dispuesto a disposición de la justicia ahora gracias al buen trabajo técnico jurídico que se hace en Fiscalía tenemos más órdenes de aprehensión dictadas más órdenes de aprehensión cumplidas más vinculaciones a proceso penal para delincuentes más sentencias condenatorias y más declaraciones de detenciones declaradas como legales por parte del Poder Judicial bueno eso lo queremos fortalecer porque finalmente reconocemos que detrás de la incidencia directiva está la impunidad la terrible impunidad que nos ha afectado durante muchos años bueno y esta es una forma de abatir la impunidad de tal manera que la gente en Jalisco sepa que si comete un delito habrá consecuencias de derecho la siguiente bien en el C5 también hay una partida de 80 millones de pesos destinada a enlaces de fibra óptica al informar a la ciudadanía y a ustedes por supuesto en primer lugar sobre el hecho del 2019 se destacó el buen trabajo del C5 para la prevención del delito y eventualmente la persecución y captura de delincuentes tenemos más de 6500 cámaras funcionando cámaras de buena calidad pero que tienen el la adversidad o el rezago en su conectividad algunas todavía están conectadas por vía aérea de tal manera que la fibra óptica es imprescindible para mantener una buena conectividad y no se pierda la imagen el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia un Consejo Ciudadano que existe en la ley que hemos fortalecido y que acaba de iniciar una segunda etapa a raíz de que el señor gobernador dio su informe de seguridad tenemos esta partida presupuestal porque queremos que como sucede en otras entidades este Consejo Ciudadano respondiendo a su nombre a un vínculo con la ciudadanía sea también receptor de denuncias y quejas y propuestas que canalice productivamente hacia la autoridad y finalmente en la coordinación estratégica de seguridad que está a mi cargo incorporamos al Consejo Estatal de Seguridad Pública y al Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal que estaban en otra dependencia y por principio de orden deben estar en la coordinación de seguridad todos estos proyectos especiales significativos suman casi dos mil millones de pesos sin embargo les recuerdo que en sus escritorios está la propuesta total del presupuesto de seguridad para el Estado de Jalisco 2020 que son ocho mil seiscientos ochenta y cuatro millones de pesos que están a su consideración muchas gracias muy buenas tardes a todas las legisladoras y legisladores y buenas tardes también a todos los invitados y medios de comunicación pues finalmente no lo menos importante vamos a hablar un poco de economía y antes de pasar quiero hacer una muy breve introducción que lamentablemente no pudimos incorporar en la presentación pero creo que vale la pena comentarlo el gabinete de crecimiento y desarrollo económico tiene cinco secretarías que son y viéndolas desde un punto de vista sectorial la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la Secretaría de Desarrollo Económico que incluye los temas de industria comercio energía luego la Secretaría de Turismo que ya es la parte terciaria y dos secretarías que consideramos transversales una es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la otra es la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología estas cinco secretarías conforman este gabinete más los ocho organismos públicos descentralizados que son el CEP el FOJAL la Agencia de Energía la Agencia de Entretenimiento la Ciudad Creativa Digital el Bloque de Escuelas Tecnológicas y la Comisión de Filmaciones se llama crecimiento de desarrollo económico porque atendemos dos grandes enfoques no es solamente crecer es decir crecimiento económico es la cantidad de cómo crecemos o de cuánto crecemos vista desde el Producto Interno Bruto inversiones empleo etcétera pero desarrollo económico es la calidad de cómo lo crecemos es decir la cualidad del desarrollo económico en este en este proyecto en este gobierno nos hemos propuesto crecer pero no es un crecimiento concentrado es un crecimiento distribuido desconcentrado de hecho uno de los grandes objetivos que tenemos es alcanzar a que el crecimiento el desarrollo la economía del interior del estado pese más en la proporción de la economía total y eso ya significaría que es un modelo mucho más distribuido de generación de riqueza el presupuesto total que tiene el gabinete es de tres mil poco menos de tres mil quinientos millones de pesos y parecería que es algo verdaderamente pequeño porque es un tres por ciento del total pero si nos hacemos la pregunta de qué depende el crecimiento y el desarrollo económico no depende nada más de los temas endógenos de la economía es decir estas cinco secretarías si lo viéramos en un modelo circular que hemos propuesto vemos que en el core en el centro de un círculo están los cinco gabinetes subiendo desde el punto de vista del desarrollo regional el fortalecimiento de las micro pequeñas y medianas empresas la atracción de inversiones la integración del sector laboral que es el trabajo y finalmente el uso de la innovación para apalancar el valor agregado de las canas productivas eso lo veríamos en el centro del modelo pero ese modelo ese círculo depende de factores que son exógenos a la economía que son definiciones que no necesariamente se dan en el campo económico tenemos tres anclas que son les llamamos los cimientos primarios y dos más que son secundarios las tres anclas son número uno y esto no es una invención esto es una pregunta que se le ha hecho a los agentes económicos privados se les dice de qué dependería tu decisión para poder invertir en el estado y es el número uno de estado de derecho y seguridad y esto es precisamente lo que el doctor Máserón también nos acaba de hablar número dos nos dicen de que haya infraestructura para apalancar la competitividad y no estamos hablando nada más de carreteras y de internet estamos hablando también de que haya infraestructura de salud para los empleados escuelas que haya un sistema de movilidad de transporte para que los trabajadores lleguen a sus trabajos que haya también todo un enfoque de que la infraestructura sea sustentable víndola o explicándola desde un punto de vista medioambiental etcétera etcétera y nos dicen uno de los elementos más importantes es que haya talento es decir que si yo voy a instalar mis empresas en tu territorio que haya el nivel no nada más estoy hablando de educación primaria y secundaria que hay el nivel de talento es decir de ingenieros administradores doctores etcétera para poder apalancar el crecimiento de una empresa en tu territorio y eso eso tiene que ver mucho sí con la parte de innovación que tenemos pero también con la calidad y con la el desarrollo de toda la infraestructura educativa media y media superior o superior esos son los tres grandes cimientos yo diría primarios es decir estadounidense seguridad infraestructura para la competitividad y formación del talento y hay dos que son consideramos secundarios no peyorativamente hablando sino que son de un nivel adicional número uno es la mejora regulatoria y número dos es la responsabilidad social y la sustentabilidad es decir esto este último tema si la economía ya está considerada los otros dos elementos que empatan la visión de la agenda de desarrollo sostenible de la ONU para el 2030 sería la parte social y la parte ambiental y ahí es donde también hacemos mucho click y mucha transversalidad tanto con Bárbara y su gabinete como con Patti y su gabinete entonces si se dan cuenta parecería que la economía tiene un porcentaje muy pequeño lo que pasa es que la economía depende de factores exógenos que necesitamos como requisito para que la economía crezca y dicho eso entonces entro a platicar sobre los aspectos específicos secretaria por secretaría me estoy yendo nada más al capítulo 4000 para describir los principales y empiezo por la Secretaría de Agricultura de Sur Rural visto otra vez desde un punto de vista sectorial y tenemos por ejemplo la Agencia Estatal de Sanidad Inocuidad esto es una derivación de la Ley Agroalimentaria Jalisco que es la primera ley estatal que está fomentando que tengamos una estructura de sanidad autónoma a la estructura federal y que además tendrá relación y aceptación desde el extranjero y aquí hay 141 millones de pesos el programa de apoyos para el desarrollo rural son 40 millones que está destinado a proyectos productivos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las familias del campo hablaba yo de que necesitamos apalancar los elementos estructurales del interior del estado y esto esta secretaría trabaja fundamentalmente para el interior del estado proyectos estratégicos para la zona norte y la costa alegre son 40 millones tenemos 30 más para el programa integral de capacitación y extensión rural tenemos poquito menos de 22 millones para desarrollo de capacidades tecnológicas investigación y transferencia del conocimiento en varios sectores les comentaría por ejemplo está en este proyecto la escuela de lecheros el centro de innovación agroalimentaria del sur el instituto para el chile porque tenemos que reforzar la parte de la denominación de origen del chile en yagualica proyectos productivos de la región norte donde van a estar incluso empresas del sector privado como tajín berris nopal higo y productores de avena proyectos productivos en costa alegre luego tenemos 20 millones de pesos para apoyos a unidades acuícolas y pesqueras la siguiente por favor tenemos apoyo a la ganadería y al sector lechero 20 millones de pesos 20 más para el programa estatal de mecanización de cosecha de caña de azúcar en verde esto va a reducir muchísimo la emisión de contaminantes 20 millones más para el fortalecimiento de la infraestructura rural 20 más para seguros catastróficos ahora quiero que sepan que la que la política federal está como nunca alejándose de muchos de los programas y apoyos federales al campo eso va a significar que tendremos nosotros que apoyar más a nuestros productores pero no de una manera asistencialista sino más bien ayudando en donde podemos incrementar más su competitividad y sus competencias para elevar la productividad y los seguros es un tema 15 millones más en el apoyo a pescadores de la laguna de Cajititlán es para cambio de motores que sean menos contaminantes para el lago centros de servicios ganaderos 13 millones programa de modernización de granjas porcícolas 10 millones tenemos un programa muy interesante de sustentabilidad para la instalación de paneles solares para sistemas de producción pecuaria 10 millones acuérdense que en el interior del estado no es tan fácil encontrar electricidad y tenemos que armar mucho más micro redes a base de energía fotovoltaica